Dedicado a mi Veracruz querido Te canto aquí mi Veracruz porque eres mi tierra natal Así, así Y que escuches mis pregones junto con mis tumbadores Y repiques de bongo Mi Veracruz, puerto querido, para ti es este pregón Te canto aquí mi Veracruz porque eres mi tierra natal Así, así Y que escuches mis pregones junto con mis tumbadores Y repiques de bongo Mi Veracruz, puerto querido, para ti es este pregón Sí, 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 para ti es este rumbón Sí, 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 para ti es este rumbón Mi Veracruz, tierra linda, yo te canto con amor Sí, 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 para ti es este rumbón Sí, 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 para ti es este rumbón Mi Veracruz, puerto querido, para ti es este pregón Sí, 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 para ti es este rumbón Sí, 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 para ti es este rumbón Sí, 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 para ti es este rumbón Sí, 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 para ti es este rumbón Veracruz Sí, 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 para ti es este rumbón 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 Querido Pato